Un nuevo caso de intolerancia se registró en la ciudad de Bogotá. Una mujer agredió a otra en repetidas ocasiones con arma blanca y todo por una silla vacía de transmilenio. El hecho ocurrió en la estación de la escuela militar en el noroccidente de la ciudad. La víctima fue llevada a un hospital cercano, mientras que la agresora fue dejada en libertad por las autoridades. Diana Alvarado con más detalles sobre este caso. Acá a poñalear a una muchacha en la estación de la escuela militar. Este video fue grabado posterior a la agresión. Angustia y desesperación sintió la víctima de 23 años y su acompañante. La muchacha no se aguantó de que le hubiéramos ganado el puesto para Paula. Y ella le propinó un golpe. Después de eso hubo un poco de discusión, como 10 segundos y ella sacó un arma cortopulsante y le hirió. La joven además recibió un golpe en su ojo que le provocó que la membrana se le desprendiera. Tenemos que tener tolerancia, no podemos matarnos por una silla. Sí, realmente hoy nos pasó a nosotros, mañana le puede pasar a ustedes. Usuares del sistema afirman que se sienten expuestos a hechos de intolerancia como este. A mí me ha pasado con mi hija, a mi hija le han pegado por solo subirse a un bus de Transmilenio, me le han pegado ya dos veces. Estoy de acuerdo con que deberían de quitar las sillas, es únicamente para las personas adultas o con alguna discapacidad. La policía de Transmilenio afirmó que hacen operativos constantes para que las personas no ingresen al sistema con armas cortopunzantes. La ciudadana capturada fue puesta a disposición y la lesionada lleva a un centro asistencial y actualmente la fiscalía lleva a cabo la investigación del caso. Según la policía de Transmilenio, a diario aproximadamente son incautadas más de 80 armas blancas en el sistema.